Y esto se viene a la puerta de... ¡Uno, dos, un, dos, tres! A ver, vamos a ver, señores de copa, hay un poquito de la música. Echandía, los pasareños ya vieron lo que vamos a hacer. Todos al mismo lado, izquierda, derecha, izquierda, mujeres, pónganse las pilas, caballeros, y todo el mundo se viene del primer pasito de la gran banda en el que vamos a la puerta de... ¡Uno, dos, un, dos, tres! Bueno, Echandía, muy bien, la gente en el fondo, hasta la de las manos, que aquí vamos a hacer el paso número dos, que viene todavía, viene aflojando las manos, muy bien. Mando sus piernas, arriba y abajo. ¡Sí, señor! ¡Se viene a la puerta de... ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Aquí el caballero ya está grabando para las redes sociales, así que Echandía está a nivel mundial, y con la banda del empedrado mejor todavía, el pasito número tres, en este filo vamos a poner mucho cuidado, porque acá, en Buenafé, acabaron de patear a su padre ahí al lado, así que... La derecha de la pierna, así que no le dirán más que a la que le da lo que está sentida. ¡Y esto se viene a la puerta de... ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡No, no, 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 no! Señor director, por favor, pares. El caballero de ahí vea como le está haciendo la ermita Le se empuja para acá y para allá No puede bailar Vamos a ver que hacemos El tercer pasito A la puerta de Uno, dos, un, dos, tres Muy bien, la tía Y ahora, ¿dónde están las mujeres que rompieron cintura anoche? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Este pasito es para las amigas ¿Quiere bailar usted, amigas? Ah, no, está grabando No, disculpe No hay ganas ¿No es cierto? Ya toco la amigas Ahora tenemos la amigas Bueno, el paso sensual El paso, el paso sensual Y lo hacen como No, 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 no Ustedes tienen el cuerpo más bonito, ¿no? Hagan bonito el paso sensual Y esto se viene a la cuenta de Uno, dos, un, dos, tres Mujeres, solo mujeres, solo mujeres Le damos el disco, le damos el disco No, 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 no Así es la cosa Las mujeres bailan bonito El cuarto paso Oiga, lo hicieron bien Las chicas del concreto Que venga una vez más Las del concreto Vamos a ver, mujeres El cuarto paso bien bonito Ustedes tienen que tener el cuerpito bien bonito Así que háganle despacito Suavito sensual A la cuenta de Uno, dos, un, dos, tres Muy bien, mujeres Y ahora los cuatro pasos juntos Mechandía muy inteligente Tiene el primer paso Y dice A la cuenta de Uno, dos, un, dos, tres El paso número dos A la cuenta de Uno, dos, un, dos, tres El pasito número tres A la cuenta de Uno, dos, un, dos, tres Y ahora mujeres El número cuatro Solo bujecitas El pasito sensual A la cuenta de Uno, dos, un, dos, tres Y queremos felicitar A toda la gente linda Desde el día Y toda la gente linda Que está presente por acá Por esta guita Paioterapia Esto sigue y continúa A la cuenta de Uno, dos, un, dos, tres Música 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 Música